¿Qué es el daño en la superficie o esmalte de un diente? Somos Alba y Cristina y os vamos a presentar las caries. Bueno, las caries es el daño en la superficie o esmalte de un diente. Ocurre cuando bacterias en la boca fabrican ácido que ataca el esmalte. Las caries son huecos en el diente. Si no son tratadas, pueden causar dolor, infección e incluso la pérdida de los dientes. Las caries se producen debido a una falta de higiene, de forma que sobre los restos de alimentos se depositan y crecen bacterias que normalmente están en la boca, formando la placa bacteriana. Si esta placa prolifera, se puede producir manchas blancas, que son zonas donde se pueden llegar a producir caries en un futuro. Tras esto, ocurre la cavitación, que consiste en que se crea un agujero en el diente. Si esta cavitación progresa hasta alcanzar la pulpa, el nervio se produce un foco infeccioso, pudiéndose llegar a perder el diente. Las que con mayor frecuencia se relacionan con el inicio y desarrollo de las caries son Estreptococcus mutans, Ratovacillus sp y Atinomyces sp. Estos pueden ser aislados a partir de la plaga dental supra y su un gingival, además de la saliva. El dolor producido por las caries suele ser un leve dolor, generalmente desencadenado por comer o morder algo, y puede parecerse las molestias por la sensibilidad dental, el cual suele producirse por comidas y bebidas frías o calientes. Las caries aparecen como manchas en el malte dentario, debido a la cavitación. Estas manchas pueden ser de diferentes colores, negra, parda o blancas. El color de las caries implica mayor o menor velocidad de destrucción de la pieza dentaria. Las caries blancas son las que progresan más rápidamente y las negras son las más lentas. Algunas opciones de tratamiento son las siguientes. Tratamientos con flúor. Si una caries recién está comenzando a aparecer, el tratamiento con flúor puede ayudarte a restaurar el esmalte del diente y, además, en ocasiones, a revertir las caries en etapas muy tempranas. Otras opciones son empastes, coronas, endodoncia, extracción de dientes, etc. En cuanto a la epidemiología, según un estudio sobre la salud bucodental de España en 2020, podemos observar que entre los niños y población adolescente, desde los 3 hasta los 15 años, la población libre de caries disminuye a medida que son más mayores. Esto puede ser debido a que llevan una peor alimentación porque, por ejemplo, aumentan el consumo de bebidas y productos azucarados por falta de higiene o porque no se ofrece una buena educación en salud bucodental. Gracias.